¿Qué dirán, qué dirán, deme, no, pero cómo haces? ¿Qué dirán, si, si, llega интересно, si esto es lo que pasó? ¿Qué dirán, qué dirán, deme, si todo lo que viene va detrás de ti, mi amor, ¿Qué dirán, qué dirán, deme, no, pero cómo haces? ¿Qué dirán, si, si, llega Bianрал, si to' lo que pasó? ¿Qué dirán, qué dirán, deme? Ok, para que yo preguntar, si no me va a responder y por eso mejor le hablas, mudó, me quedé, que esa es la realidad, si lo hiciste de maldad, yo te lo guati pa' atrás, pero si quieres, date cuenta y no cuentes más, o me cuentas de banco pa' yo, right, no me culpes que no he hecho nada, digo sí, pero te puedo explicar que lo que viene, man, no es mentira y la verdad, y no te vayas de mallar, que vergüenza, así como pide, dai, si el amor no tiene edad, le quisiera preguntar cuándo él cumplirá, y no es decirte, lo es demostrar, que yo hago un desilo y no hace na', la sorpresa de quien la da, pero el que la recibe cosas mal, que dirán, que dirán, dame, pero como sé, que dirán, si te llegué, dame, pero como sé, que dirán, si te llegué, dame, si todo lo que viene va detrás de ti, mi amor, que dirán, que dirán, dame, pero como sé, que dirán, si te llegué entera, y de lo que pasó, que dirán, que dirán, también, si todo lo que viene va detrás de ti, mi amor. Sé que todo pasa por una razón, que no tengan vuelo, dime cuáles son, hey, claro que me acuerdo de pedir perdón, y lo que diga el don, sus problemas son, fue por accidente lo que sucedió, ellos solo vieron, ay, nada se vio, hey, que lo que hace uno no lo callando, por eso dirán, todo lo que hice yo, dos meses su tiempo ya se lo tomo, que no se le olvide lo que me acordó, dicen, no te comas lo que se cayó, si se cayó, usted fue que habló, te esperé, despierto, yo te voy a esperar, no vengas de noche, ven de madrugas, aunque tú te pares, yo me voy a sentar, quédate para, tú no vas a crecer más. ¿Qué dirán, qué dirán de mí? No, pero como sé, qué dirán, si te llegué a enterar, miren lo que pasó, que dirán, qué dirán de mí, si todo lo que viene va detrás de ti, mi amor. ¿Qué dirán, qué dirán de mí? No, pero como sé, qué dirán, si te llegué a enterar, miren lo que pasó, que dirán, qué dirán de mí, si todo lo que viene va detrás de ti, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!